Si no me sale con 2 de 112 Ya no sale nunca O sea, ya te voy diciendo Si ya no sale con 2 de 112 Es imposible que me toque En otros tiempos yo hubiera gritado a Ronaldinho Lo hubiera gritado Si hubiera salido Cuando salió Ronaldinho te lo prometo Yo lo hubiera gritado Lo hubiera gritado Pero ahora no lo grito Porque no me interesa Ronaldinho Ya lo tengo en mi equipo No sale ya Me rindo En mis cuentas no va a salir Me rindo troncos Me rindo Me rindo No sale San brota San brota me ha salido Tres veces me ha salido ¿Por qué no sale? ¿Por qué es tan difícil? No me voy a dar por vencido chicos Acabo de vender al Ronaldinho que me ha salido Me voy a hacer el intercambio Garrincha Yo creo que Garrincha lo podría comprar Cluiver Cluiver que está baratito Cluiver con 47 millones Bueno, bueno, bueno Me voy a comprar Cluiver Vale chicos Al final he adquirido Tres Cluiver Aunque me falta uno Ahí está el tercero Chicos Por favor Que sea la suerte Tengo a Cluiver ahí Y ahora sí Vamos al intercambio Me voy al tema de De, 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 bueno Del intercambio ahí de 112 Y acá puede tocar Si bien es cierto Acá no aparece Cristiano Pero está en este sobre Si sale Portugués Delantero Del Alnazar Es el bicho Chicos Le voy a dar en Tres Dos Pero antes de nada Tengo la camiseta del bicho Por favor Que aparezca Vamos Por favor Animación de Tots Si Vamos Cristiano Por fin Por fin Cuanto tiempo Ha pasado Cuantos Paco Peli Desde que salió Y apareció Apareció Don Cristiano Ronaldo Que bendita suerte Chicos Ganó La esférica Ganó La esférica Porque Cuanto me he tardado Y se ha roto la silla Se ha roto la silla Porque no se mueve La bendita madre Vamos Cojos Pero esperense Hay una mala noticia Que tengo que darles Si bien es cierto Me ha salido El bicho Me ha salido Cristiano Ronaldo Pero me ha salido En mi cuenta secundaria Miren Ahí está Mi cuenta secundaria Lo voy a colocar En mi equipo Es que acá chicos Era en mi cuenta Principal Ahí tenemos Bueno voy a subir Bueno es que refuerzo No voy a subir Lo voy a colocar Dentro de mi equipo Chicos A ver Mala suerte Porque me salió En la cuenta secundaria Pero buena suerte Porque salió El bicho Voy a transferirle Los rangos Del señor Antoine Griezmann Es que no me lo puedo creer Hasta ahorita Troncos Voy a colocar En este caso Uy espérate que cargue Ahí está Cristiano Ronaldo Al máximo En 3 2 1 Y chicos El bicho Al máximo 117 de GRL Ahí tenemos Las estadísticas Uy lo tengo Con refuerzo En 18 Troncos Pero igual Llega 190 de tiro 138 de físico Tiene muy buen ritmo El tema del regate Está decente Y encima 5 de pierna mala Y 5 de filigranas Si en la cuenta secundaria Me salió Con 3 cluiver Haciendo el intercambio Quiero probar acá ¿Será que tengo suerte? Es complicado Vamos a buscar acá El intercambio De 112 Me llega a salir El bicho acá Y ya Es que chicos Nos volvemos locos Vamos a darle acá A ver que pasa Bueno No sé Voy con las expectativas bajas Esta es mi cuenta En donde tengo mala suerte Vamos troncos Por favor Por favor Solo pido Solo pido que sea El bicho Es imposible Pero soñemos No creo Es imposible Tiene que ser animación Tots Hoy Nooo Nooo Droncos ¿Qué es esto? Cristiano Segundo Cristiano Yo no la doy en mi cuenta Personal No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Se acabó Mi mala suerte Se acabó Mi mala suerte No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cristiano No 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 Es imposible La clave es comprarse Tres Clivers Tres Clivers Es la clave Troncos Ese es el truco Para sacar al bicho En mi cuenta secundaria Y en mi personal Cristiano Ronaldo No me lo puedo creer Voy a transferir En los rangos De Haaland Y chicos El bicho Con 117 Con refuerzos Al máximo En mi cuenta principal Es que no me lo puedo creer Vamos a ver al jugador Y chicos 5 de pierna mala 5 de filigrana 158 de ritmo 191 de tiro El tema Del regate 167 Físico 138 Es un monstruo La verdad Yo creo que le falta ritmo Pero igual Tiene unas estadísticas brutales Aquí si podemos ver Los atributos al máximo Y tiene más de 200 De potencia de tiro Más de 200 De finalización Le falta sin duda Alguna ritmo Pero chicos Las estadísticas Son increíbles Esto impacta Otroncos Es que no me puede Haber salido Dos cristianos Vale señores Toca probar Al señor Cristiano Rodalto Y no en mi cuenta secundaria En mi cuenta personal Ahí tenemos el equipo Nos enfrentamos a Saturno Con Boller Con Müller Y chicos Es que miren mi equipo Va tomando forma Troncos A ver Como va Cristiano Ronaldo Primeros compases del partido Que feliz estoy Troncos Que feliz estoy El bicho Ojito Ojito en el cuerpo A cuerpo A ver si gana Uy falta 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 Desde acá Desde acá También No creo A ver Cristianito Ronaldo En 3 2 1 O es que me colocó Un jugador en el palo No creo que entre Era más que obvio Porque me colocó El jugador en el palo El rival Tiene un tiro de esquina Cuidado que nos hacen gol Por favor Ahí Cuidado Salimos 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 Madre mía Mi arquero Courtois Chicos Madre mía Courtois Por favor Por la bendita mano Troncos Vamos Vamos Equipo Vamos por el gol Cristianito Ronaldo Que vas a hacer No Perdemos el balón Ahí Recuperamos Salimos tocando Búscalo al bicho Regatito por acá Regatito por allá Vamos Gol de Cristiano Ronaldo Si Chicos Tengo delantero Saben que yo le tengo Mucho cariño A Cristiano Ronaldo El último que usé Fue la carta Utots De la temporada Pasada Que barbaridad Vamos Vamos equipo 68 minutos Casi 70 Y se va Jalan Uy pasó solo Cristiano Jalan Jalan El pase Buen pase Buen pase Y se va el bicho Marcamos el segundo Vamos Doblete del bicho Si Oye Es que es muy bueno Tronco Es que yo A mi me encanta Cristiano Ronaldo Me fascina Cristiano Ronaldo Mira el otro gol Que golazo Doblete de Don Cristiano Directo a la cabeza Del bicho No Imposible Se acaba el partido Acá Se acaba el partido Acá Es más que obvio Va a finalizar El encuentro Primer partido De Don Cristiano Doblete Por algo les digo Que es muy bueno Vamos 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 Uy pasó el bicho Chicos Se viene gol Se viene gol Sácame al arquero No 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 Arquero Pensaba Pensaba Que me iba a sacar Vamos Equipo Vamos 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 A ver Verkan Es tu gol Verkan Uy que golazo Vas a hacer Verkan Que golazo Vas a hacer Bueno chicos Nos ponemos Por delante Esta vez No marcó El bicho Pero igual Dennis Verkan Coloca el primero A ver Es importantísimo No perder copas No quiero perder copas Pero que golazo Laura Buen gol Busquemos a Cristiano Y ahí está Cristiano A ver que vas a hacer Cristiano Mira no tienes muy buena velocidad Pero bueno No pasa nada Ojito Uy salimos Es un animal chicos Es un animal No por algo Lo he escuchado Es que a mi me encanta El bicho chicos What Me fascina el bicho What the fuck Que quieren que les diga Si es que Es uno de mis jugadores Favoritos Dentro del juego Que barbaridad Un gol de cabeza De Cristiano Sería increíble No 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 Va a ser complicado Es que te hace goles De todas formas Es que te hace goles De todas formas Un gol casi cayéndose Chicos Que barbaridad Cristiano Como te amo I love you Cristiano Mira 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 el gol Mira el gol Mira el gol A ver Toc Golas Ronaldinho Buen pase para Haaland Vamos Cristiano A ver si hago gol de acá Don Cristianito Como te amo Hijo mio Como te amo Si La madre Troncos Es demasiado bueno Es demasiado bueno Es demasiado bueno El bicho Mira como pasa Y casi sin ángulo La clava Vamos 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 Busquemos a Cristiano Y ahí está Cristiano Cristiano Uy Falta 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 Chicos Si meto gol de tiro libre Se acaba El video Ya les digo yo Se viene gol del bicho Sin palabras Don Cristiano Ronaldo Acaba de aparecer Que quieren que les diga Tremendo jugador El que tengo Que alegría Que me haya salido Chicos Que felicidad Que me haya tocado De esta manera Chicos Llegamos a la parte Final de este video En donde me ha salido En mi cuenta secundaria Y en mi cuenta personal Cristiano Ronaldo Creo que debe ser Uno de los videos Más épicos De mi canal Mínimo por Cristiano Ronaldo Tenemos que conseguir 7700 likes La verdad chicos Puedo morir en paz Ahora Vamos a por Messi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!